Todos los días Sin pensarlo como robot programado Sé que nada me importaba Sin ilusión a mi lado Pero llegó el amor cuando menos lo esperaba Pero llegó el amor cuando no lo imaginaba Y volvió a brillar el sol otra vez Cuando llegó el amor todo mi ser cambió Y empecé a ser feliz como nunca soñé Todo me sale bien El sol radiante es Toda esta dicha en mí Se la debo al amor Sonreía sin pensarlo Como robot programado Sé que nada me importaba Sin ilusión a mi lado Pero llegó el amor cuando menos lo esperaba Pero llegó el amor cuando no lo imaginaba Y volvió a brillar el sol otra vez Cuando llegó el amor cuando llegó el amor Todo mi ser cambió Y empecé a ser feliz como nunca soñé Todo me sale bien 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 Gracias.